Adivina quién me ayudó a cambiarla. ¿Monserrat? No, Joel. ¿Joyel? No lo puedo creer. Sí, parece que está asumiendo su rol de padrino. Ay, no sabes lo feliz que se puso cuando se lo conté. Sí, vino más temprano para agradecer. Ya ves, Nicolás, está madurando. Vino hasta acá solo para agradecer. Sí, bueno, no solamente para eso. También vino a contarme que habló con Cayetana. ¿Qué? ¿Joyel habló con Cayetana? Sí. Parece que se encontraron en la calle de casualidad y ya se la acercó. Nada de lo que es arpiaga es de casualidad, Nicolás. Lo que más me revienta es que recién me lo cuentas. ¿No te parece que estás exagerando un poquito? Está bien, está bien, debí contártelo. Pero no quería que te pongas de mal humor. Bueno, ya estoy de mal humor. ¿Qué le dijo? No sé, que había estado en tratamiento y terapia y que ya no era la chica mala de antes. No sé, ¿podemos dejar de hablar de Cayetana, por favor? Greisa, ¿a dónde vas? A preguntarle a mi hermano qué más le dijo. Greisa, él debe estar durmiendo. Tu familia entera debe estar durmiendo. Greisa. Por favor, no saques el genio de tu mamá. ¿Sí? ¿Sí es sufriendo por el hijo de Peter? ¡Ay, sí! ¡Sí! ¡Me duele tanto el corazón! ¿Cómo me vas? ¿Crees? Voy a mi casa un ratito, señora Francho. ¿Es que te peleaste con Nicolás? No, no se preocupen, es nada malo. Ahora regreso. Es que camina, 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 es que camina. ¡Oh, oh, oh! ¿Qué te pasa, Grego? ¿Tienes que hablar tú con Cayetana Bogani, ah? Eso es. Deja de dormir, no, ya. Quiero que me expliques en este momento qué fue exactamente lo que te dijo esa loca. Oye, no la vi tan loca. No puedo creer que mi hermano mayor defienda a la mujer que más daño me ha hecho en la vida. Pobre hijo, el malo que estás tú es que me agarras almohadazos. ¡Ay! ¡Cállense! No puedo dormir. Bueno, yo no me muevo de aquí hasta que no me expliques exactamente qué fue lo que pasó. Una loca, una cínica, una mentirosa, eso es lo que es. Pobre muchacha hoy, le deben estar ardiendo los oídos. ¿Pobre, Joel? Ya, está bien, se portó mal, se portó muy mal contigo. Pero parece que ya la curaron, ya, está arrepentida, estaba loca, Pe. Yo no me como ese cuento. Ya quiero dormir. Yo también. No quiero que le vuelvas a hablar a esa mujer, Joel. Yo no le hablé, ella me habló. Bueno, tampoco la escuches, promételo. Ya, ya, lo prometo, ya. Ahora sí ya puedo dormir. Sí. Y era hora. Buenas noches, chicos. Oye, media Coca-Cola está al aire ahí, ¿no? Respeta a tu hermana, ya duerme nomás. ¿Mami? ¿Mamá? ¡No está! Se fue a bailar con la tía. Ay, Menos Arrat, casi me matas del susto. La pena no me deja dormir, señora Grace. Tengo el corazón destrozado y solo quiero llorar y llorar y llorar y llorar. Pero con llorar no vas a sacar nada. Tienes que ser fuerte y sobreponerte. Yo no soy fuerte. ¿Cómo no saca fuerzas de donde sea, Monserrat? Deja de estar lamentándote. Anda a dormir. Mañana será otro día. Suena tan fácil. Pero está bien. Voy a ser fuerte. Y me voy a olvidar de Manolo. Bueno, buenas noches. ¿Se despertó? Se acaba de volver a quedar dormida. ¿No lo estoy con Joel? Sí. Vas tranquila. Cayetana vino a destruirme, Nicolás. Yo no creo que eso quiera, Grace. Y en todo caso, si esas fuesen sus intenciones, jamás lo va a lograr. Nuestro amor es lo más grande de la vida. Ay, necesito de escuchar eso. Vas a ver que después de esta noche, ese muchacho no se vuelve a estar contigo. Mamá, escúchame. Y escúchame bien claro. Yo ya soy una persona adulta. Tú no tienes por qué defenderme. Buenas noches, mi amor. Que descanses. Que descanses. Ahora lo último que me queda es aguantar las burlas de Pepe y Tito. Un acusete, hijito de mamá. Eso es lo que es. Sí, qué feo. Tan grandazo y pidiéndole a la mamita que lo defienda. Yo pensé que Manolo era otra cosa, compadre. Lo peor es que tuve que darle la mano, pero ya lo voy a tener frente a frente, compadre. Ya, ya para con eso, compadre. Pero, compadre, tengo que hacerme respetar. Tito, las cosas claras y el chocolate espeso. Tú le tienes hambre a Manolo solo porque está detrás de la Tere. El hijo de Peter es un empata. Bueno, y si la Tere le gusta, tiene mi aprobación, ¿eh? Pero, compadre, la Tere se merece a alguien mejor. ¿Quién? ¿Tú? Dame el favor, compadre. Nosotros nos conocemos. ¿Cuánto duraría eso? ¿Hasta que aparezca de nuevo Lucifer o Minerva? No, no, compadre. Yo... Yo no... Ya, ya, ya. Está bien. Ya no le voy a buscar la bronca a Manolo. Pero tampoco me pidas que sea su pata, pues. ¡Suscríbete al canal!